¿Qué tan poderoso es el auto de Kevin? Mira Gwen, tienes que tratar el auto como una mujer Continúa No, creo que esa no era la idea correcta Voy a estar en un... Hoy presentamos El auto de Kevin fue originalmente un Muscle Car verde y negro propiedad de Kevin Levin Está equipado con tecnología plomera, así como capacidades todoterreno y varias otras tecnologías alienígenas Incluidas pistolas, lanzamisiles y propulsores cohete El auto de Kevin viene del verso de Ben 10 Su género, pues, no tiene porque es un auto Sus poderes y habilidades son que tiene proyección de misiles Proyección de energía, creación de campos de fuerza Puede rociar humo, invisibilidad ya que puede volverse invisible Y puede desplegar redes para capturar enemigos Su potencia de ataque es nivel pared, ya que puede eliminar DN aliens con facilidad Su velocidad es desconocida al igual que su fuerza de levantamiento y su fuerza de choque Su durabilidad es más que nivel edificio grande Ya que ha recibido golpes de un mungosaurio y ataques del maná de Gwen a lo largo de la serie Su alcance es a cientos de metros a través de la proyección de misiles Y un dato curioso es que los bloques de motor Coro 5 son un bloque de motor hecho de Infinitum Aliación de metal extremadamente fuerte creada por Tetramans Tanto el motor como Infinitum son producidos por Tetramans La única razón por la que el coche de Kevin ha sobrevivido a todos los daños del pasado Y todavía está en una sola pieza Es por su bloque de motor Coro 5 construido a partir de Infinitum Resistencia al impacto completa Aislamiento eléctrico anteril A prueba de fuego A prueba de agua A prueba de balas A prueba de explosiones A prueba de todo ¡Sí! Lo hicimos amigo No hay forma de que Ben o alguien más en esta gran galaxia toque esta belleza Magia Creo que hable muy pronto No hay forma de que Ben o alguien más en esta gran galaxia No hay forma de que en esta gran galaxia